Conozco los relatos históricos. Miércoles 19 de enero de 2022. Las fuentes primarias son las fuentes documentales creadas en el momento histórico al que hacen referencia o al que pertenecen. Un ejemplo de fuentes primarias serían los códices prehispánicos. La historia es la materia que se encarga del estudio de los hechos y acontecimientos sucedidos en el pasado, que han determinado el destino de los pueblos del mundo. El orden en que suceden los hechos, las causas y consecuencias de los hechos, qué cambia y qué permanece a partir de los hechos, son parte de las pistas que permiten hacer una reconstrucción más fiel de la historia. Un relato histórico consiste en reconstruir los hechos del pasado. Los textos históricos son en parte literarios porque los hechos se basan en la interpretación del autor. 18 de marzo, decreto de la expropiación petrolera. En la noche del viernes 18 de marzo de 1938, el general Lázaro Cárdenas se presentó ante los medios de comunicación, principalmente prensa y radio, para anunciar uno de los hechos más trascendentes en la historia de los Estados Unidos mexicanos, la expropiación petrolera. Esta consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras para convertirse en propiedad de los mexicanos. Entre ellas figuraban la Mexican Petroleum Company of California, la compañía mexicana de petróleo El Águila y la compañía exploradora de petróleo La Imperial S.A., que hoy forman las más grandes corporaciones internacionales de comercialización del oro negro. La expropiación petrolera se llevó a cabo como consecuencia de la intransigencia de las empresas petroleras para negociar un contrato general de trabajo con el recién creado Sindicato Único de Trabajadores Petroleros. El anuncio de la expropiación se daba después de que el presidente Lázaro Cárdenas mantuviera reuniones privadas con los representantes y dueños de las compañías implicadas, con el fin de mediar y llegar a una solución que pudiera beneficiar a ambas partes. A las 8 de la noche del 18 de marzo de 1938, el presidente Cárdenas se reunió con su gabinete y anunció que había decidido nacionalizar las empresas petroleras. Dos horas más tarde se escuchaba en la radio del país el anuncio dado por el presidente. Decía que las compañías petroleras serían nacionalizadas por haberse negado a cumplir con las leyes nacionales. La decisión dejó absarta a la población y su apoyo se hizo presente. Hubo dos grandes marchas en la Ciudad de México que manifestaban el respaldo de los mexicanos. La del 23 de marzo, de la cual se dice que contó con la asistencia de casi 100.000 personas y la del 12 de abril, que se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes y que tuvo como peculiaridad que mujeres de todos los sectores sociales cooperaron para pagar la deuda que se tenía con las compañías. La expropiación petrolera marcó la historia de México y dio pie a una nueva manera de administrar y suministrar el petróleo mexicano. Lee con atención el texto de la página 88 de tu librecedad, el que tienes a tu izquierda. Después se explica de manera breve cuál es el hecho histórico del que se habla. Escribe en los paréntesis la letra del inciso que corresponde a cada definición. Consulta la página 89 de tu libro de texto C que tienes a tu izquierda. Más específicamente en lo subrayado. Para obtener datos del pasado se utilizan fuentes, escritas, orales, gráficas o materiales. Las fuentes primarias son las que fueron creadas en el momento histórico al que pertenecen o hacen referencia. Las fuentes secundarias son las realizadas a partir del estudio, la interpretación y el análisis de las primarias. La historia se ocupa del estudio de los hechos o acontecimientos sucedidos en el pasado que han determinado el destino de los pueblos del mundo. Completa la siguiente tabla escribiendo la fecha o la descripción de los hechos históricos.